Hola a todos, soy Monsema Gamer y os doy la bienvenida a mi canal Aquí os quiero enseñar un poquito como tengo mi granja y algunos trucitos ¿Vale? Coger siempre los vales porque siempre os darán regalos ¿Veis? Voy a coger uno a ver que me toca a ver que hay hoy Hacer mucho trigo para conseguir muchos materiales ¿Vale chicos y chicas? Granjeros y granjeras Toma ya Mira cuantas palomitas ¡Hala! No me vuelan Bueno, para quien se suscriba a mi canal podéis entrar en mi vecindario Ya somos unos cuantos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve tenemos ya de vecindario A ver que me ha dejado Mira Un tornillo Bueno Algo es algo Hacer muchas cosas Para tener mucho dinerito Sobre todo Hacer mucho trigo ¿Veis? Con el trigo conseguís muchos materiales Para ampliar la granja A mi lo que más me salen son escrituras de tierras y estacas Mazos Cuestan poquito Pero bueno Con paciencia Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y nada A vender A vender y a vender Para conseguir dinerito A vender y a vender A conseguir mucho dinerito A ver el barco Vamos a zarpar A ver que diamante A ver que Anda Tique dorado Bien Muy bien A ver mis amigos ¿Cómo van? ¿Qué necesitan? Bueno Toma Venga Zarpa ya Amigo A ver A ver A ver si tengo No tengo Siempre mirad Los cofres Siempre hay algo Siempre 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 los cofres Miradlo Y hacerlo Venga Hacer muchos productos Mucho pienso para animales Que no falten De nada Venga Muchos pasteles Muchas galletas Mucho pan De todo Y mucho trigo Venga Trigo 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 Y aquí dan Muchas cositas Muchas cositas Adel Adel Necesita ayuda Le podemos ayudar A Adri Ya te ayudé Adri Suscribiros Suscribiros a mi canal Y meteros en mi granja Como amigo O con vecindario Como queráis Necesito gente Que se suscriban a mi canal Y que se metan Al vecindario Le ayudaré En todo lo que pueda A ver si tengo parado Y me quedan dos tuercas A ver lo animadito A ver si tengo alguno ya Uy uno Solo uno me queda Ostras Solo uno me queda Hacer muchos productos A tope de productos Luego un truquito Para que no se os vayan los materiales No se vayan los productos Ya sabéis cual es Hacéis así Y siempre tenéis Los productos aquí No se va ¿Veis? No se va Va muy bien Para cuando hagáis derbi Va muy bien eso ¿Veis? Yo siempre tengo productos aquí A punta pala Y seguimos con el trigo Que aquí dan muchos materiales En el trigo Vale A ver el gret Que me tiene preparado Siempre visitad La granja del gret Que siempre tienen cofres También con A veces con diamantes Otras veces con materiales Depende Yo siempre Me gusta mirarlo bien Por si acaso Hay algo Y a recoger Lo que dejan su puesto Bueno ahora no tengo espacio Pero en cuanto venda Vengo al gret Visitar las vías del tren También que siempre A veces también hay cofres Ahora no hay nada Pero también suelen dar cosas Y sobre todo Visitar a los amigos Por si necesitan algo Por si necesitan algo ¿Vale? Mirad en el periódico siempre Que hay gente Que venden también materiales Y va muy bien ¿Vale? 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 y al de comer a los animales. En los animales siempre también hay, al siempre dan también materiales. Así que aprovechar y a vender y a ganar mucho dinerito. Y a coger los animales que también suelen dar tornillos y cosas. ¿Veis? Un tornillo. Hacer mucho trigo, que el trigo va muy bien. Hacer mucho producto. Camiones para tener mucho XP. Pero si lo que queréis es tener dinerito, no hagáis camiones y vender, 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 vender. Que os darán más dinerito. Voy a sembrar dos frambuesas para el... Ahora en el nivel 24 creo que se desbloquea la mina. Voy a necesitar mucho dinero. Así que... A vender y a vender. Con malos graneros se llena tanto, pero bueno, yo vendo, vendo, vendo y ya está. Voy a vender. Ya produciré más. Me da igual, vendo todo. No tengáis mucho de hambre, bobreta. No tengáis mucho de hambre, bobreta. No me falta maíz. No me falta maíz. Buscar siempre en el periódico que siempre vende la gente que me gusta. Es covenanté. No te costó. Si va. Pero no te gustó. No te gustó. ¡Suscríbete! Para pasar de nivel, si hacéis muchos camiones, pasaréis antes de nivel. ¡Suscríbete! 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 coged lo que os deja el grep y siempre mirad su granja que dejan cajas misteriosas y también podéis encontrar tornillos tickets tickets vender y vender si hacéis mucho trigo qué poquito me queda para pasar de nivel a ver qué me pedirá cuánto me pedirá la mina a ver cuánto me pedirá la mina a ver qué me pedirá la mina a ver qué me pedirá la mina que me pedirá la mina ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué bueno! Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!